La familia de Jacob llegó a José, y después de la muerte de José, creo que habían simplemente 70 personas de la familia de José, si no me equivoco. Y de esas 70 personas, se multiplicaron en el territorio de los egipcios. Ahora subió un faraón que no conocía ni había oído de José. Dice la palabra, si no me equivoco. Viendo que los hijos de Israel se multiplicaban más que los egipcios, Dios dio una ordenanza, primeramente, de que las parteras matasen a los bebés, a los niños, no a las niñas. ¿Por qué de esa manera no podían reproducirse eventualmente? Si no eventualmente iban a, quién sabe, mezclarse con los egipcios. ¿Verdad? Y entonces las parteras, temiéndole a Dios, no obedecieron a faraón. Entonces dio órdenes, si no me equivoco, a los mayordomos que mataran a los niños. Y entonces encontramos la historia de Moisés, que fue puesto en un canasto, y sigue la historia. Eventualmente, el pueblo de los israelitas creció tanto, amén, pero estaban de esclavos. ¿Por qué? Esa generación se había olvidado de Dios, dice la palabra. Ahora que eran esclavos, y empezaron a gemir y a pedirle a Dios, se acordaron de lo que sus ancestros le decían de Dios. Y Dios los escuchó y mandó a Moisés. Eventualmente le mandó diez plagas al pueblo. Amén. Ahora, lo curioso de las diez plagas es que los tíos de Israel, Moisés, los egipcios y faraón, vieron el poder de Dios. Y esta culminó con la salida del pueblo de Israel, con la muerte de los primogénitos. Salen con muchas riquezas, muchos ganados, pero con ellos salen otros tipos de gente. Si yo soy pobre, y yo veo que Dios está trabajando, si yo soy un antisocial, no tengo necesidad de quedarme en esto, porque me voy a quedar. Si casi todo, el ganado y todo está muerto, me voy a ir con el pueblo de Israel. Amén. So con ellos salieron entes de diferentes tipos de vida, entes mezclados. Habían guatemaltecos, salvadoreños, puertorriqueños, mexicanos, mexicanos, habían de todo, dominicanos, panameños, costarricenses, colombianos. O sea, les estoy dando una idea de que era una mezcla. ¿Verdad? Del tiempo que llegaron a Gocén y que salieran de Egipto fue 430 años de gravitud. O sea, acuérdense que ellos nacieron en ellos y crecieron en ellos. ¿Verdad? Pero Dios estaba trabajando con su pueblo. Amén. Salieron, faraón los persigue, cuando oye que van partiendo, llegan a un punto al mar rojo, exactamente no se sabe qué punto, pero llegan al mar rojo y Dios le dice a Moisés, alza la vara. Y un viento fuerte retiene el agua hacia la izquierda y hacia la derecha. Hasta ahora no he visto un acuario tan grande como ese. ¿Por qué? Cuando digo acuario tan grande, estoy poniendo una metáfora. Amén. A lo mejor yo no sé qué estaban viendo, si habían pescado tortugas, lagartos, no sé. Porque el agua estaba retenida a la izquierda y a la derecha. Y pasaron completamente secos. O sea, es como tú le tiras una carpeta roa al rey y va pasando por el pueblo, va pasando por el medio. Y está bien del acuario tan grande, de la agua que está retenida a la izquierda y a la derecha. Ningún pies se hunde. ¿Porque están pasando en qué? ¿Porque están pasando en qué? En seco. En seco. ¿Ok? Están pasando en qué? En seco. Pasan en seco. Faraón y los suyos vienen detrás de él y Dios cierra la porción de agua que está a la izquierda y a la derecha. Cuando los israelitas se acercan y miran, ven a sus enemigos que le estaban persiguiendo. Y dice el Señor, nunca los volverán a ver más. ¿Ok? Nunca los volverán a ver más. Dice el Señor al pueblo de Israel. Esos son los enemigos, todos muertos por el poder mío. Nunca los volverán a ver, no tienes que mirar atrás más. Están muertos. Ya no son parte de tu vida. ¿Amén? Pero vamos a donde quiero ir ahora. Números, capítulo 11. El libro de Números, capítulo 11. Versículo 4 dice. Vámonos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Nos acordamos de los pepinos que comíamos en Egipto. Nos acordamos de los melones que comíamos en Egipto. Nos acordamos de los cuerdos que comíamos en Egipto. Nos acordamos de las cebollas y de los habos que comíamos en Egipto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino es de mana ven nuestros, ¿qué? Ojos. Y la gente que se mezcló con ellos, no dice lo israelita todavía. La gente que se mezcló con ellos empezaron a murmurar en el pueblo. Empezaron a crear. La lengua, en la lengua está el poder de qué? De la vida y de la muerte. La lengua puede causar una gran bola de fuego. Se empieza con un chisme y a veces termina con un accidente. ¿Está bien? Empieza como un relajito y puede terminar en algo serio. Pero, ¿qué pasó con ese pueblo que se mezcló con ellos? No los israelitas. ¿Ok? Empezaron a crearse. Dice la palabra. La gente que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Cuando la palabra dice que tuvo un vivo deseo, su apetito era voluptuoso. Un apetito sensual, no sexual. Un apetito sensual. Se deseaba. Quiero comer carne. ¿Ok? Y sabiendo que Dios provee todo, eso fue un insulto para Dios. Porque ya vieron todos los milagros y las plagas que Dios había hecho con ellos. Y las providencias. Dios les estaba proveyendo. ¿Amén? Dios estaba proveyéndolos. Ahí. Dios estaba con ellos. Viendo todo eso, eso fue un pecado contra Dios. ¿Por qué? Nada más tenía el niño de Moisés. Y él podía interceder con Dios. Pero la palabra, se dice, era un vivo deseo. Era algo que no era necesario pedir porque Dios le estaba proveyendo al pueblo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Ahora, otro punto. Todas esas querellas le llegaban al líder que Dios había oído. Y imagínate casi 2.5 millones de personas o 2 millones de personas. Todo el mundo queándose. Y él oyendo este bullicio. Y Dios con ganas de eliminar a todos. Porque en esos tiempos Dios no hubiéramos. Y si era misericordia y bueno también. Pero él se llevaba 30 mil, 20 mil, 10 mil. Francamente, Andrés, al comienzo, a mí no me gustaba leer el Antiguo Testamento. Al principio, se está llevando 5 mil, 100 mil. Y cuando tú lo piensas, tú dices, gente. Pero, hey, ser santo porque yo soy santo. Dios puede eliminar 100 mil y te puede dar 500 mil. Tú puedes pedirle a Dios por un hijo y te puede dar 15. Tú le puedes pedir 2 y te puede dar 4. El ejemplo de Ana pidió 1 y ¿cuánto recibió? Si no me equivoco, 5 o 4. ¿Verdad? Todo es posible con Dios. ¿Amén? Seguimos. No se me duerman. Seguimos. Nos acordamos del pecado que comíamos. ¿En qué? Egipto. De balde. O sea, gratis. Estaba de sobra. Cuando tú eres un esclavo, tú no puedes pedir mucho. Cuando tú eres un esclavo, tú estás subeto a ciertas reglas. El mayordomo, el Efe, te dice, cállate, te callas. Te dice, al esto, tú lo haces. Estás limitado. Si hay un banquete, a veces ni las sobras llegan de ti. Otro punto, cuando eran esclavos en Egipto. Están pensando en que en las delicias de Egipto. Estaban limitados. En la casa de Dios, el banquete, la mesa es grande cuando Dios te envía. En Egipto estás limitado. Otro punto en Egipto. Tú puedes trabajar 12 horas al día, 18 horas al día, y no te pagan por batalla. Pongan a verlo, porque eres un esclavo. Estás limitado. Cuando terminas de ahí, te vas a pie para tu casa. Ok. En Egipto, me gustó el punto del pastor. En Egipto, tú estás limitado. Ok. En Egipto, estás limitado. No puedes hacer mucho. Ok. En Egipto, las drogas retienen a una persona. El alcohol retiene a una persona. La prostitución, el homosexualismo retiene a una persona. Están que, limitada. Estoy hablando del mundo de hoy a ahora. Egipto te ata y hace lo que quiera contigo. A veces te da de latigazos y nadie quiere oír tu historia. En Egipto, tú no puedes ir a un faraón y decirle, yo quiero comer chuleta hoy, con papas. ¿Por qué? Porque estás, qué? Limitado. Vete para Goshen. Tú eres un esclavo. Ahí es donde tú perteneces. Pero en Goshen, Dios tiene un plan para ti. En Goshen, lo que le pasó a Egipto, no tocó la tierra de Goshen. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo a su pueblo. ¿Están conmigo? En Egipto, tú no puedes ni pedir ni un vaso de agua. Sigue trabajando. So, ellos se abordaron en Egipto. ¿Qué qué? Comían los pescados de abate. Una ensanada de cebolla, pepino, no es mucho. ¿Qué pasó con la zanahoria? ¿Qué pasó con las papas? ¿Qué pasó con el, cómo se dice? Remolacha, le dicen aquí. ¿Qué pasó con el tomate? En la casa de Dios, Dios puede conseguir eso. Pero en Egipto, mira. Mira, mira lo que le voy a decir, pongan atención. Ellos prefieren estar en Egipto y estar en esclavo y morir en Egipto, que ir por el desierto y pasar por lo que tengan que pasar, pero estar en la presencia de Dios. Hay hermanos y hermanas que prefieren estar en las drogas, prefieren estar en el alcoholismo, en la prostitución, homosexualismo, pornografía, que prefieren estar en las cosas de Dios, porque se sienten, ¿qué? Bien. Se sienten, ¿qué? Cómodos. En Egipto te permite todo eso. Haz lo que tú quieras. Te voy a complacer. Pero cuando yo te agarro y te amarre, que no puedas soltarte, entonces estoy a punto de lo que puedo hacer contigo es destruirte. Porque el enemigo lo que quiere es robarte la bendición de Dios. Quiere, si es posible, matarte. Quiere tirarte al precipicio. Cuando tú estás en el precipicio, estás ahí abajo, ah, míralo cómo quedó, como Sidón y Tayo. Míralo cómo quedó por el piso regado. Prefieren estar de esclavos que estar en la presencia de Dios, prefieren conformarse con ni un cuarto de ensalada que estar en la presencia de Dios. Amén. Voy a terminar rapidito, no se preocupe. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Quién me lee Juan capítulo 6, versos 32 al 35? ¿32 al 35? Sí. Amén. Dice, porque si amáis a los que os aman, es aquí. Juan capítulo 6, versos 32 al 35. Sí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué? No, no, no. Juan capítulo 6. Y Jesús le dijo, de cierto de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá, ¿qué? Hambre. Eso eso quiere decir que el Señor es capaz de salir para hacer nuestras necesidades. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Sigue, hermano. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá, ¿qué? Sed jamás. Eso la Coca-Cola no lo va a hacer de Jesucristo. Jesucristo. Ni la Pepsi-Cola, ni el Squirt. Pero Jesucristo, Él le va a satisfacer, saciar mis necesidades. Amén. Hermana caía. Siempre tenía hermana. Siempre lo tenía. Le hacía falta carne. Tenía hermana siempre con ellos. Pero parece que se aburren rápido de todas las cosas. Jesucristo. Hoy te dice, si tiene un hermano, un familiar, alguien que está atado, un hermano en la palabra también. Jesucristo. You will quench your church. Va a saciar tu sed. Tú vas a comer pan con Jesucristo. De su palabra. De ti depende cuánto pan tú quieres. Pan caliente, pan con helado, pan frío, pero vas a recibir pan. Si tú lees de la palabra del Señor, vas a recibir. ¿Por qué le digo pan frío o con helado? Porque hoy día hay estufa, hay hornos. Puedes calentar el pan y lo puedes comer, pero cuando tú recibes el pan de vida. Amén. Un probad del Señor y veis qué bueno es mi Dios. Tú no necesitas ni mantequilla como Jesucristo. Porque Él es tu proveedor. Santo Jesús. Lo consigues tú, no necesitas ni queso. No necesitas ni queso. Y creo que ese algo no está en la palabra. Va a recibir pan de vida. Gracias. Amén. Amén. ¿Hasta qué número de 10? ¿7 o 6? 10. Más 7. ¿7? No, hasta el 6, ¿verdad? ¿Ok? Nada sino es semana veis nuestros ojos cayendo todo el día delante de ellos. Pan de vida. Cayendo todo el día. Pan de vida. ¿Por qué? El Señor lo estaba entrenando. Para cuando llegaran a la tierra prometida. Y llegaran y empezaran a tocar esas verduras para comer. Ya no iba a haber más magas. Hoy día. Tú no necesitas más magas. Tú tienes el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo se fue. Y el Espíritu tu Consolador vino a tu alma. ¿Por qué viene el Espíritu? Porque Él va a coger cosas de Jesucristo. Que está sentada a la fiesta del Padre. Y te la va a revelar a ti. Cuando tú empieces a buscar del Señor. ¿Están conmigo? ¿Ok? Oh, ese es tuyo. La espada, la espada, la espada. ¿Amén? Ese es todo. Simple y sencillo. Dios le bendiga. Buscan del pan de vida. Que el Señor que empezó una buena obra con ustedes. La ha determinado. No el enemigo. No la voz del pueblo mezclado del mundo allá afuera. ¿Ok? La palabra de Dios. Amén. Que es viva y es efectiva. Nunca pierde su poder. Amén. Amén. Dios le bendiga.